Música 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 Yo soy feliz, mirando a todos, bailando, y que mis brazos sacan por donde quiera. Yo solo veo en la pinta llena y entonces es que la mienta ya está con si me pierdo. Y tal que ver a todo el mundo bailando es que se lo pide a gusto y me pierdo. Porque soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor es el mensajero. Y me contiene que celebrar tu corazón. El mensajero del sabor, el mensajero es el que tierra para todos, el amor. El mensajero del sabor, el mensajero es el que se lo pide a gusto y me pierdo. El mensajero del sabor, el mensajero. ¡Gracias!